Día 1 de compras en la calle con Uriel. Vamos a ir al Guadalmar. Y así, miren, día 1 de Fodongues. ¿Por qué? Porque ya voy a cumplir 41 y ya no me gusta arreglarme, ya me da hueva. Pienso que es más importante dormir y pasear que peinarme y arreglarme. Bye. Siyuna el día 2. Ya estamos en la Walmart. Y no hay fresa. Miren, miren nomás. ¿Qué es esto? Miren chiquitillas. Pero la necesito. Están tan pequeños. Están bien pequeños. ¡Para Enzo! Venimos a gastar el millonado aquí en la Walmart. Compramos un conejo para Baby Enzo, o sea, para mi nieto. Lo agarro en Uriel. ¿Para Enzo? La leche. Un tinte para el pelo. Este, la canasta para los huevitos. Y, pues así. Y ya, nos vamos. Bye. Ahora sí, bye.